Créanme que insultar, agredir y acosar a alguien no es una genialidad No tiene nada que ver con ser genial ni te hace mejor Al contrario, te hace peor persona Por ello el día de hoy hablaremos de Luis O para algunos descalados, el niño de My Little Pony Tal vez así le suene un poco más Por ello me pondré en los lentes porque este será un tema muy serio Antes que nada, ¿qué quiero comentar sobre Luis? Mensaje personal a Luis Luis no está solo Yo te apoyo Mucha gente, créeme, que te apoya No le hagas caso a los hijos de puta que te están molestando, que te están haciendo memes Yo sé que la vida nos da golpes muy feos Pero antes que nada quiero decirte que los que te están haciendo esto son unos cabrones Seguidores de la grasa también Ya paro con esto, me siento muy alegre de todo esto, ya pararon con esto, ya pararon con este masacre Pero bueno Aquí lo importante es ¿Por qué se tienen que meter con un niño? Gente que está jodiendo a este niño, por favor Su vida corre peligro Su vida corre mucho peligro Están incitando a esa persona a base de ciberbullying A que llegue al suicidio No me voy a referir a él como el chico de My Little Pony Porque eso, ya desde ahí, es una manera un poco inconsciente de andar jodiendo Por lo que le llamaremos Luis Como su nombre lo indica, Luis Por favor, se llama Luis Si van a joder a alguien, al menos sepan su nombre Ahora Yo quiero llegar con este video A decirles que paren Todas las personas que hagan esto, paren Porque todos hemos tenido gustos Todos La diferencia es que a nosotros no nos grababa una cámara Y yo puedo decir sin problema que a mi me gustaba Dora la Exploradora cuando era pequeño Yo veía a Dora la Exploradora Que The Strictly Tierra es un programa gracias a los estereotipos sociales para mujeres En cambio lo que se tenía que ver según por estereotipos sociales Para los hombres era Go Diego, go Ok Ahora Gente Por favor Paren con esto Y yo Créanme que a este niño le duele No me voy a meter en el tema de que si lloró o no lloró Yo creo Que si ha llorado Porque no sabe lo difícil que debe ser tener que aguantar a tantas personas Criticándote por un gusto Yo creo que a todos nosotros alguna vez en nuestras vidas nos ha gustado una persona fea Si te critican porque llegas a ser su novio y te dicen que está horrible A ti te gusta Nadie se tiene que meter con eso A ti te gusta, ¿quién lo ve? ¿Ellos o tú? Pues lo ves tú Y yo Respeten por favor Respeten Lo que le falta a esta sociedad Respeto Por favor Gente No se pasen de verlo haga Neta, no se pasen de verlo Es un video corto No quiero alargarme mucho Porque No quiero que parezca que tengo un interés Subirme al tren del mame No Realmente lo que quiero hacer es dejar claro Que este chico La está pasando mal Lo está pasando muy mal Porque yo llegué a sufrir bullying en la escuela En la secundaria En primero de secundaria Yo sufrí bullying por Todo el grupo de terceros Yo sufrí bullying de eso Y precisamente por hacer videos en Youtube Y actualmente me la suda lo que me digan Me la suda Pero créanme que es difícil Y tener a más personas Que de 30 personas A pasar a miles de personas Que estén Moleste y moleste Con memes, videos Burlas todo el tiempo Te ven en la calle Te andan molestando Es difícil, ¿eh? Yo creo que es difícil Yo no creo que a ninguno de ustedes Les gustaría pasar por una situación así Y yo creo Que ustedes Si fueran su primo Al que le están haciendo eso Salirían a defenderlo Luis no tiene nada que ver conmigo No lo conozco Pero lo defiendo Lo defiendo Porque sé que lo está pasando mal Y yo lo he llegado a pasar mal Y me hubiera gustado Que alguien me hiciera un video Defendiéndome Y ahora yo les quiero pedir A todas las personas Si lo llegan a ver en la calle Den unas palabras de aliento Y de apoyo Porque han subido Un montón de videos Molestándolo Los cuales no voy a poner No voy a poner Pero sí les voy a dejar Los links en la descripción Para que vean Que es difícil Y pónganse en sus zapatos Si a ti te gustara algo Que no es común Por los putos Estereotipos sociales Ahí estaría Te estarían jodiendo Tal vez a algunas personas La diferencia es que A él lo grabaron Cámaras y se hizo famoso Todo por el cabrón Que hizo el video Que decidió subirlo Para fastidiar Para tener un poco de Porque usualmente Son como los experimentos sociales Estos son falsos Se hacen para Y no La diferencia es de que Eso no están tan mal Porque no fastidian a nadie Porque son actuados Aquí esto no fue una actuación Aquí jodieron de verdad A alguien Y están jodiendo a alguien Y eso en lo personal A mi me jode Paren con esto Por favor Gente Paren con esto No se puede vivir así Y por eso su vida Corre el riesgo Porque yo en lo personal No lo aguantaría Yo en lo personal Me suicidaría Yo en lo personal Acabaría con mi vida No podría Luis está siendo Una persona fuerte Porque tiene seres queridos Paren con esto Por favor Así De corazón Paren Con esto No es necesario Hacer bullying Cibernético No es necesario Si te quieres sentir superior Si te quieres sentir tú superior Mejor Ve a otro lado Si lo que quieres Es sentirte superior En pocas palabras Dejejate bajo esto De sentirte superior Es porque necesitas Requieres Urgentemente Que alguien te haga caso Porque para eso La gente Los bullies Todos los que joden A los demás Es para sentirse superiores Y créanme Que desde mi punto de vista No lo son En cambio Son unos hijos De puta Porque esa es la palabra correcta Que están molestando A gente Que no lo merece Paren Ya Eso me está haciendo enojar Muchísimo Muchísimo Y a muchas personas más No les pido likes En este video No pido que se suscriban En este video No quiero eso Yo lo único que pido Es ver un cambio Un pequeño cambio No puedo llegar a muchas personas Pero un pequeño cambio Yo creo que sí se puede Adiós guapos Y guapas Y para la gente que lo molesta Yo los perdono Yo Pero yo no tengo que perdonar Que nos tienen que perdonar Es él Y espero que no sea tarde Para que lo hagan Los quiero chicos Y pues Hasta el video ¡Suscríbete al canal!